Ahí está entonces este aviso para quienes puedan colaborar con este San Antonino. Y seguimos para contarles que una masiva convocatoria tuvo el primer Consejo de Delegados de Presupuestos Participativos realizado en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Antonio, la que tuvo como objetivo deliberar las iniciativas recogidas en las asambleas realizadas en los diferentes sectores de la ciudad. La actividad con delegados y delegadas de los 10 sectores urbanos y los 10 sectores rurales convocó a más de 130 personas en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Antonio para deliberar las iniciativas recogidas en todos los sectores. El alcalde Marbera Castro agradeció la importante convocatoria que tuvo esta reunión e instó a la ciudadanía a votar el próximo 21 de agosto. Nos encontramos el 21 de agosto para votar por las iniciativas que se eligieron y agradecer por supuesto a todo el equipo municipal. Claudia Roblero, directora de Gestión Social, Idaña Contreras, secretaria ejecutiva de Presupuestos Participativos, también valoraron el interés que ha creado la décima versión de este reconocido programa municipal. Vemos muchas caras nuevas, eso quiere decir que la participación ciudadana en San Antonio se ha ido renovando y se ha ido fortaleciendo. Invitar a todo San Antonio a que el 21 de agosto siga siendo el día de la fiesta de la participación ciudadana en nuestra comuna. La invitación quedó abierta para el próximo 21 de agosto a asistir a votar por sus iniciativas para poder mejorar sus sectores y así demostrar la gran participación ciudadana en la ciudad puerto.